Música Estamos en el Jarrín Botánico, en la columna Hacer Visible lo Invisible, que hoy se comienza a hacer la primera mateada por la inclusión. Estamos con Nacho y con Césica. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera mateada por la inclusión aquí en el Jarrín Botánico. Así que la idea es conocernos entre todos, hacernos amigos y también charlar acerca de las problemáticas que nos involucran a las personas con discapacidad. Así que bienvenidos a todos. Ceci, ¿cómo surge esto de la mateada por la inclusión y por qué el nombre? Matías, por la inclusión, nace debido a que nosotros vemos que hay una gran problemática, que hay una gran problemática en cuanto a discapacidad. Falta mucho por avanzar. Estamos quedando atrás en cuanto a la agenda, a la agenda nacional que hay. Y me parece que está bueno que podamos equiparar los temas y que la inclusión esté en la agenda, como tan importantes son otros temas que estén al mismo nivel. Así que bueno, Matías nace un poco de eso, de la necesidad de la gente de pelear por la inclusión y que todos podamos tener las mismas posibilidades, ¿no? Matías, con inclusión, nació hace apenas un mes, un mes y medio aproximadamente. Nació en principio con la idea de conocer gente con discapacidad, hacernos amigos y bueno, y después surgió la idea de hacer algo más, que pensamos que podíamos hacer algo más por las personas con discapacidad, por nuestros semejantes. Y bueno, se nos ocurrió hacer esta mateada en distintos lugares, en distintas plazas y parques de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, convocando también a gente involucrada en temas de discapacidad que atiendan las problemáticas y bueno, nos ayuden a acercar nuestras problemáticas a quienes deben darnos alguna ayuda, ¿no? Hoy va a haber una charla sobre accesibilidad, ¿no es así? ¿Cómo es eso, Ceci? La va a dar Luis Giuliani, que está acá presente. Bueno, me gustaría en realidad que pueda contarnos él, ¿no? De qué se va a tratar la charla, que lo va a poder hacer mejor que yo. Así que le paso el micrófono. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad porque la principal problemática que tenemos es desconocer nuestros derechos. Al desconocer nuestros derechos, son vulnerados y somos avasallados por cualquier cosa que diga cualquier persona. Entonces, de esa forma, sabiendo cuál es nuestro derecho, podemos defender el nuestro y el de el resto de la gente. Y en especial el tema de la accesibilidad y el transporte porque podemos tener la mejor salud, educación o esparcimiento pero si no podemos llegar, no sirve de nada. ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede comunicar la gente con Mateas por la inclusión para tanto hacer Mateas en la ciudad, en sus respectivas ciudades o para ya sumarse a la próxima? Pueden sumarse a nuestro grupo, Mateas por la inclusión, también en Facebook, es un grupo cerrado que administramos nosotros tres. También tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es Mateas por la inclusión y también nos pueden mandar un mail a mateasporlainclusión.com Bueno, muchísimas gracias chicos y bueno, ojalá que salga todo bien, ¿no? Así es, así es. Esperamos que salga todo bien y bueno, pasamos un buen rato juntos. Y aprovecho para invitar a todos aquellos que se quieran sumar a mejorar un poco el tema de la inclusión y acompañarnos en estos proyectos que se comuniquen con nosotros a través de las vías que dimos y por qué no, a participar de los encuentros. Gracias. Gracias.